Cuba Información El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, se entrevistó en La Habana con varios representantes del gobierno cubano. Pero no fue recibido por el presidente Raúl Castro, lo que ha sido calificado por los grandes medios españoles como plante, plantón o desplante. Algunos buscaban retorcidas explicaciones, como el canal Antena 3. La entrevista con el presidente cubano no figuraba en el programa oficial, pero se daba por descontada. El motivo del desplante tendría su origen en la conferencia pronunciada el día anterior, en la que Margallo hizo un detallado recorrido por la transición española y dijo que se podía aplicar a Cuba, aunque no citó a la isla directamente. Esta explicación parece poco coherente si tenemos en cuenta que la citada conferencia fue organizada por el propio gobierno cubano y su título anunciado no dejaba lugar a la sorpresa. Vivir la transición, una visión biográfica del cambio en España. Ningún malestar posible, por tanto, en el gobierno cubano, que invitó a la conferencia, según el diario español El País, a cerca de medio millar de personas. Este medio, por cierto, trataba de poner el habitual toque de intriga al subrayar que al acto solo se podía acceder por rigurosa invitación y hasta la prensa acreditada tuvo problemas para acceder al salón. Suponemos que el periodista del país no ha asistido nunca a una conferencia en Madrid de un ministro extranjero para poder conocer de cerca qué son problemas de acceso y qué significa acudir por rigurosa invitación. Medios españoles, aún más a la derecha, añadían toques épicos a la citada conferencia del ministro. El ABC afirmaba que Margallo aprovechó para ensalzar la transición española y su rumbo hacia las libertades, en una contundente y valiente defensa de la democracia. El mensaje único de toda la prensa española, sin excepción, ha sido que el ministro español lanzó un guiño, un mensaje implícito al gobierno cubano. Ninguna referencia expresa a Cuba en una conferencia cargada de guiños. Porque si hay algo incrustado en el imaginario mediático español e impuesto en la opinión pública, es el paralelismo entre la revolución cubana y el franquismo español, cuyo final común e inevitable sería una transición a un supuesto sistema democrático. El consenso, el pluralismo político o el deseo de concordia son algunos de los valores de la transición española que Margallo ha destacado en Cuba, un país comunista que trata de actualizar su sistema económico, pero donde de momento no se habla de reformas democráticas. A ver si España puede tener un cierto papel en un proceso de supuesta democratización de Cuba. De ahí que la palabra régimen, término empleado como sustitutivo de dictadura, de igual modo que fue empleado por el movimiento antifascista para señalar al franquismo, ahora es utilizado por los medios para denominar al gobierno revolucionario cubano. Favorecer el diálogo con el régimen. De las reformas económicas emprendidas por el régimen cubano. Con el régimen. Régimen cubano. Si el régimen no adoptaba avances democráticos. Pero dejando a un lado la citada conferencia, el viaje del ministro español García Margallo sí tuvo detalles de una insultante arrogancia. Porque, ¿se imaginan que un ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en una rueda de prensa en Madrid, pidiera al gobierno español la nacionalización de la banca, la paralización de los recortes sociales o un aumento del sector público en la economía? Pues es exactamente lo que hizo José Manuel García Margallo en La Habana. Dictar lecciones a Cuba, entre otros aspectos, de lo que debe hacer con su economía. España desearía un ritmo más rápido en las reformas económicas iniciadas en Cuba que den más margen, un margen mayor, a la iniciativa privada y a la inversión extranjera. Esta intromisión reiterada en la política interna de Cuba sí puede explicar por qué el presidente Raúl Castro, que ha recibido a cargos extranjeros de menor rango, no recibiera al ministro de Exteriores español. Recordemos cómo García Margallo, al asumir su cargo en 2011, aseguró que no viajaría a Cuba sin reunirse allí con la llamada disidencia. Hace unos días se desdecía y lo justificaba por un cambio de las circunstancias. El propio García Margallo reconocía a la emisora Onda Cero que tal cambio de las circunstancias no es otro que el fracaso del intento de aislamiento internacional a Cuba llevado a cabo por Estados Unidos, España y la Unión Europea. Y desde el punto de vista internacional la situación ha cambiado de forma dramática. Es decir, Cuba, que en el año 1996, cuando se adoptó la posición común, estaba aislada, tiene un papel fundamental no solo en el ALBA, sino también en UNASUR, ha persigido CELAC, que es el organismo regional con el que se entiende la Unión Europea. Mientras, siete expresos disidentes cubanos, siete, protestaban por este viaje ante la sede en Madrid del Partido Popular, al que acusaban de haberlos manipulado para que no nos peleáramos, palabras textuales, con el gobierno anterior del PSOE. La fotografía de estas siete personas no solo refleja el poder de convocatoria de este supuesto exilio opositor cubano, también ilustra a la perfección el cambio de las circunstancias en la geopolítica española en relación a Cuba.